Buenos días amigos y amigas, este es su canal El Peatrón Analítico Díjense que como va avanzando ahorita la transición entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum pues claro está que el equipo de transición es prudente, el equipo de transición tiene que ser muy exacto tiene que ser muy tranquilo, muy capaz, pero a final de cuentas necesitamos todos empezar a vislumbrar hacia donde queremos ir en este caso los programas sociales pues ahí están, los programas sociales no se quitan los programas sociales estarán siempre, pues en este caso estarán en la constitución pero a final de cuentas tiene que estar también en base a los ingresos y egresos de todo un país en este caso pues está muy bien que sí, que sí, todos tengan efectivo, pero hay que generarlo entonces al generarlo pues necesitamos hacer negocios, necesitamos hacer muchas cosas que nos ha faltado durante muchos años ese espíritu emprendedor y precisamente quien tiene que iniciar la chispa para emprender de nuevo el camino de este país es precisamente el gobierno, el gobierno debe de volverse accionista, el gobierno debe de crear esas empresas y empezar a hacer esos servicios y empezar a hacer esos servicios, atreverse a hacerlo todo esto con los jóvenes, con los profesionistas y en este caso recuperar toda una economía es algo titánico es algo que de repente no es muy factible, muy liviano, pero algún día teníamos que emprender ese camino muchos países han emprendido ese camino pero pues en este caso ha venido precisamente la chispa y ha venido totalmente todo del gobierno, tenemos el caso de China, el caso de Japón el caso de Corea del Sur y el caso de Malasia, Indonesia, Singapur en donde las políticas de gobierno han transformado totalmente el panorama y la economía de todo un país entonces pues necesitamos precisamente eso, necesitamos esa chispa ¿y cómo lo vamos a obtener? pues precisamente con las mentes, con los científicos, con los académicos con los comerciantes, los productores, el campo, todos tenemos que ponernos las pilas y empezar a pensar en que como país unidos y empezar a venderle los proyectos también al gobierno para que invierta y para que en primera recuperemos nuestra autosuficiencia alimentaria segunda, ya teniendo una autosuficiencia alimentaria y en este caso mercado aquí nacional que es muy bueno empezar a exportar e importar, a exportar más que nada ¿y por qué importar? pues traer de otros países pues por mientras pues maquinaria, las técnicas, conocimiento pero empezar a exportar nuestros productos y no nada más como mano de obra ¿por qué? porque el problema que tenemos aquí en México cuando empezó el proceso neoliberal con José López Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari Ernesto Celibio Ponce de León, Felipe Calderón Hinojosa, Vicente Fox Quesada y Enrique Peña entonces de que con el TLC y el Telecam, pues las empresas extranjeras vinieron, invirtieron desplazaron totalmente a las empresas nacionales, Carlos Salinas de Gortari las vendió y todo lo que se produce, todo lo que se exporta son empresas transnacionales que pues curiosamente tienen sede en los Estados Unidos y Canadá, exportan eso sí somos productores y exportadores pero quien tiene el negocio son los extranjeros entonces yo quiero que hagamos un paréntesis y hagamos conciencia que así no vamos a llegar a ningún lado o sea cuando nosotros en este caso sí exportamos y Estados son productores, exportadores y muy orgullosos pero la mano de obra la ponemos nosotros, nosotros ponemos nuestras tierras, se contaminan y nuestros ríos y todo, pues nosotros absorbemos todo y el producto limpio se va hacia Estados Unidos y Canadá y pues realmente la ganancia la tienen las empresas extranjeras entonces eso es lo que perdimos y eso es lo que y eso es realmente lo que nosotros tenemos que hacer que recuperar es lo que nosotros estos expresidentes pusieron en bandeja de plata precisamente o de oro a los grandes empresarios a los grandes consorcios entonces pues realmente estamos en la olla estamos fritos entonces pues realmente eso nos va a causar a todos nosotros un detrimento a la larga ya lo estamos viviendo imagínense desde desde hace mucho tiempo la estamos la estamos padeciendo la estamos haciendo y no nos damos cuenta imagínense ya llevamos 42 años así autodestruyéndonos y siendo no, si somos exportadores somos potencia que le podemos decir ahora si llega Donald Trump en la negociación del tratado de libre comercio oiga, no es que México nos está viendo la cara pero realmente realmente las empresas que están exportando tanto a Canadá y a Estados Unidos son empresas americanas o sea que realmente que que daño le estamos haciendo pues nosotros somos los tontos que nos estamos engañando estamos jugando al comercio cuando ni siquiera son nuestras empresas son sus empresas entonces realmente eso es lo que realmente tenemos que corregir tenemos que cambiar el rumbo de esta de esta dinámica de nuestro sistema económico productivo le llama al presidente López Obrador el humanismo mexicano pues si es un modo de producción pues tenemos que nosotros tener la pauta y estar arriba entonces pues realmente tenemos la obligación de ponernos las pilas en este caso pues si o sea tenemos instituciones tenemos universidades públicas tenemos talento y yo en lo que no estoy de acuerdo es que de repente pues el presidente se azota de con todo el respeto se azota es un término decir no pues que no que todo se lo pasa a los jóvenes incluyendo que los jueces y ministros y magistrados pueden ser jóvenes recién salidos de la universidad para el poder judicial federal o sea eso ya también ya es algo desconocimiento pero de un sector pero fíjense que el sector de la abogacía nosotros tenemos la culpa realmente de de que la gente hable así del gremio porque porque pues el decir no pues que jóvenes recién salidos de la universidad no están maleados y que la experiencia jurídica se traduce en ser bandido en ser abusivo en mañas pues realmente yo creo que eso ya es también una falta de respeto al gremio y también ver una realidad así nos ven si un presidente así nos ve si la gente así nos ve entonces que hay que hacer pues empezar a cambiar esa situación yo creo que la situación de los sueldos bajos de en la o en la abogacía en el litigio y demás proviene precisamente de de eso de esas cuestiones en donde pues no podemos tampoco este pues ocultar el sol con un dedo y pues sí o sea por muchas décadas hemos dejado que la profesión de la abogacía nos nos vean como los rateros como los este abusivos y pues realmente pues también tenemos que hacer una reforma hacia el interior de de la profesión de la abogacía de la licenciatura en derecho y también pues debemos acudir hacia las certificaciones yo creo que la única manera de empezar a a limpiar esto es con eso es este nuestra dignificación certificación y empezar a a ver por ahí hay un reportaje que dice que la mayoría de las escuelas privadas de derecho son patito entonces pues pues realmente pues necesitamos poner orden pues bueno amigos y amigas yo soy el peatón analítico denle like a mis videos suscríbanse a mi canal aprieten la campanita cada vez que les llegue la notificación estamos en youtube instagram prestigio like en in whatsapp y demás redes sociales y hasta la próxima gracias gracias Gracias.